¿Te gusta el baloncesto? Pues queremos contar contigo para hacer el próximo anuncio de La Liga Endesa. Grábate un vídeo y mándalo a ligandesa.com barra casting. Si eres seleccionado, pasarás un día inolvidable grabando con nosotros y podrás llevarte hasta 750 euros por el rodaje. La Liga Endesa, las hemos entre todos. Gustavo tiene 56 años y un problema de erección. Después de buscar en internet y probar distintos tipos de pastillas, llegó a Clínica Menorca y ya lleva dos años usando este método. Te permite tener esa noche de música, velas, romanticismo y demás con una solución inmediata en el momento en el que tú lo quieres. Y además sin ningún tipo de efecto secundario, sin ningún tipo de connotación a posteriori para la salud. Y debo decirte que estoy encantado. Unos dos millones de españoles sufren disfunción eréctil, aunque la prevalencia aumenta con la edad. El tabaquismo, la obesidad o el factor psicológico también pueden ser algunos de los desencadenantes. La mayoría de los pacientes recurren a las populares pastillas, que aunque efectivas, tienen contraindicaciones, ya que influyen en todo el sistema cardiovascular y un pequeño porcentaje no responde a ellas. En Clínica Menorca, sin embargo, utilizan un método rápido y sin efectos colaterales. Consiste en una inyección indolora en los cuerpos cavernosos del pene. Se aplica 15 minutos antes de mantener relaciones sexuales y la duración de la erección depende de la dosis inyectada. Desde 30 minutos, 40, 45, una hora o lo que él nos diga. No podemos pasar de una erección de más de 4 horas, está claro, porque eso ya deviene doloroso e incómodo, además de innecesario. Entonces, podríamos llamarle de manera coloquial una erección a la carta. Tiene un 95% de efectividad y el método de aplicación es muy sencillo. Colocamos una pequeña jeringuilla de insulina, muy pequeñita, con una agujita casi imperceptible, y la colocamos dentro de este aparatito que se llama autoinyector. Auto, porque yo mismo me lo voy a poner. Entonces, a este aparato le colocamos la jeringuilla aquí dentro, le colocamos el seguro y con este percutor, habiéndolo colocado a nivel del pene, disparamos. A diferencia de otros tratamientos para la disfunción eréctil, se trata de un medicamento de fórmula magistral, con una composición distinta para cada paciente. Falsificarla no es posible. Y no es posible encontrarla por internet, o sea, nosotros otorgamos una garantía médica, una garantía legal, una garantía ética, una garantía profesional, y un seguimiento permanente a los pacientes que están en tratamiento con nosotros. Porque, lógicamente, de lo que se trata es de brindarles salud, no de venderles medicamentos. Un trastorno que ataca a la pareja ante la imposibilidad de poder mantener relaciones sexuales placenteras. Para ponerle solución, Clínica Menorca adecua sus tarifas a la situación económica actual, por lo que volver a recuperar la actividad sexual ya no tiene por qué ser un problema.